muy buena gente que tal estamos en the secret world han puesto un trial de 10 días para que podáis probarlo gratis y por eso lo traigo al canal para que para que veáis cómo es el juego si lo habéis jugado bueno es un mmo más o menos también se puede jugar como single player así en plan la historia está bastante bien y bueno lo sacó funcom hace un creo que fue con funcom más tú no no recuerdo bien pero creo que sí lo sacó por allá para el 2012 o algo así y bueno el juego no está muerto lo actualizan cada equis tiempo pero lo van actualizando así que vamos a enseñar cómo es el juego vamos a crear primero un un personaje el juego no tiene no tiene clases y está como basado en las armas según las formas que tengas tú pues tendrás diferentes habilidades iluminati temblars o dragón vamos a cogernos cualquiera de los tres este mismo porque soy un un tío esto es la cabeza vamos a tocar un poquitín la cabeza ojos verdes o azules azules bien bueno la nariz bueno tiene algunas opciones está bastante bien el juego en cuanto a modelado bueno bien pasable no tiene mucha cosa pero bueno lo podemos poner con gafas ojalá unas blancas que molan mejor en la altura vamos a dejarlo así más o menos acabamos el nombre ¿cómo pondríamos esto? ¿de first name? oh no aquí lo ponemos es que no se ve bien bien como vale lo ponen arriba wogen wogen kian vale vamos a entrar al juego pues lo que les decía los jugadores tienen diferentes armas pueden tener escopetas rifles dagas espadas magia van también con artes marciales vale el juego está bastante bien o sea si lo has probado probarlo porque a lo mejor a lo mejor os gusta m m m m m m m m m y m m m m m m En el juego tendrás que explorar muchísimo Hay acertijos Otra vez con la introducción del juego, ¿vale? ¿Vale? Make the right choices And be mindful of the voices They corrupt Because they speak the truth No No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde, no, 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 no. Lo malo que tiene el juego es que está en inglés, si lo miras en inglés no tiene ningún problema, no se lees como yo tendrá bastantes. Puedo pillar lo típico pero... ¿Ves? Aquí arriba a la izquierda pone que tenemos un trial de 10 días y durante 10 días podemos jugar el juego, ¿verdad, tío? Me muero, ¿eh? Mira, que no le da a este. Bueno, se hemos quedado a nada, ¿eh? Es que la recortada es un poco mala, ¿no? Me parece a mí. La ambientación del juego es brutal, ya os lo digo, ¿eh? Vamos a seguir a estos. Tenemos más habilidades, que hemos subido el nivel, me parece. Lo que no entiendo es por qué volvemos aquí y volvemos atrás, pero bueno. Ojo, ¿eh? Me va a besos, tú. Venid pa' aquí, que me va a reventar. ¿Dónde están estos? Pues nada. Lo tendré que argar solo, ¿no? Venga, pa' casa, hombre. ¿Dónde están estos? Cross the tracks alone. ¿Qué, tengo que hacerlo solo? Bueno. Vamos, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué sucede. Oye, no me acuerdo que tuviera que hacerlo solo esto, ¿eh? Hostia, qué susto, tú. No podemos salir de aquí, ¿no? No podemos salir de aquí, ¿no? Vale, habré que curar al guardia este. Cuidado, o sea, ahí llegan esos, ¿eh? En fin. La metralleta que tiene este mola, ¿eh? Joder, a verla, ¿no? No, 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 no. Y dos gordos de esos, tú. Bien, 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 bien. Bien. Vale, las puertas están abiertas. Ol, ol, ol. Déjame tú, anda, quiero ir los gordos para mí. Guau, guau, guau. Si veis, es lo típico de los héroeos. Apuntas con el tabulador y le disparas las skills. Ahí vas tú, por detrás. Ahí vas tú. Venga, vámonos, va Que son más lentos Pues me he quedado solo de la vez, eh Otra vez No mola nada, eh Buah, mirad que guapo, tú Mola un huevo, eh Vamos a quitar la La cinemática, ¿no? Sí que hay que ver un poco más del juego ya Y a dejarlo A ver si llego al sitio donde te dan a elegir las armas Molaría mucho Vale, a ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? Vale, hay que ir a ocho Estamos a treinta y cinco Por aquí, como veis, hay lore Onde le explican cosas del juego Bueno, cosas del juego, cosas de la historia Pues ir recogiendo Supongo que te dará por experiencia Y esas cosas, ¿sabes? Vale, hay que ir para allá Lo que no me acuerdo es cómo se corría Si no, dos veces a la W no Vale, hemos descubierto Un trozo del mapa No sé para qué los cozo Porque me voy a seguir jugando Con muchos jugaron un par de días más A ver cómo era el juego Pero bueno Lo que no sé es cómo se Se corre aquí ¿Dónde hay que ir? ¿Aquí? Sí Hay que hablar con el tío este Creo Vale, tenemos que ir para allá ¿Esto qué es? Especia de signo Pero está con un candado Eso no podemos hacer nada Y esta es la sala Donde dan a elegir las armas Ya veréis Según las armas que cojamos Pues se dan diferentes habilidades Que tengamos Vale, vamos para abajo De esto me acuerdo Vale Vale Vale, ahora tenemos que coger Las armas Vamos a coger primero aquellas No Tienen que ser esas Vale Aquí hay Vale Katanas Y aquí lo dicen las habilidades Pues dale, eh Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, ahí está Le damos a todo, eh Vamos a probar otras Es que está muy lejos eso, eh A probar las armas Vale, vamos a ver estas Buah, mira Mira que guapa la pose, tú Brutal, eh ¿Fuera de rango? Si lo tenemos ahí Vamos a probar la otra Martillo Martillo Vamos a ver las hostias Con esto Como panes ¡Ul! Es guapo el martillo, eh Quiero probar más, tú Esas son las últimas ¿Esto qué es? Esto es magia Buah, qué guapo Pegamos tres O dos Y podemos darles una Habilidad Vamos a probar otro ¿Esto qué es? Sangre Buah No me gusta mucho esta ¿Y este? ¿Qué es esto? Aire Esto es a Melee, ¿no? ¿Esto? A ver Sí, sí Es a Melee No me gusta Damele A las copetas Que usamos antes Las pistolillas, tú Guau Guau, guau, guau Qué guapo Y ahora la El especial No me deja, tú Yo quiero probar este Me dice que estamos en combate Vale Vale, ahora Ahora el especial Guau, guau, guau Ojo Ojo, eh Brutal ¿Esto qué es? Son las mismas, ¿no? Sí Vamos a quedar con el rifle, ¿no? Sí, va Vale, vamos a hacer un arma Vale Vale, acabo las pistolas Vale Hay que practicar las habilidades Guau, qué guapo, tú Creo que ya estamos ¿Qué más hay que hacer? ¿Esto? Lo suelo sería coger Algo como Como esto, ¿no? Que fuera secundario ¿Qué más hay que hacer? Metralladora Metralladora Con algo de melee Si no Nos revientan No Metralladora Vádnám que al finalizaran ¿Qué más hay que hacer? Es por e そo ¿Qué más hay que hacer? Sí ¿Qué más hay que hacer?" ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? No, gracias Pues nada gente Vamos a dejarlo aquí el juego Como habéis visto el juego está guapo Ahora es, esto es como la introducción Te metes aquí, vas a coger el arma Pero ahora vas al sitio guay Ya verás, voy a intentar ir Está bastante lejos No sabemos cómo se corre aquí ¿Cómo se correrá tío? Guau, mira No habéis pasado de ponerme en lo hice Las armas que tenemos Y aquí vamos a ponernos las talismanes Está guapo eso Mira, ya sé cómo correr Era la X Creo que es por aquí No estoy seguro Aquí dentro, ¿puede ser? Sí, sí, por aquí Para abajo Esto es como una especie de teleport Algo así ¿Cómo entramos? A la gata ¿Cómo entramos? ¿Por aquí? Sí Como veis no tiene No hay clases O sea, tú puedes ser cualquier cosa Supongo que más adelante podrás elegir Cambiarte lo que tú quieras Seguramente ¿Aquí dónde está la peña? Un bazooka Tú llevas esta Vale, tenemos que ir para allá Vale Y aquí pues tenemos más misiones Creo que aquí hay zombies Zombies y cosas de estas así Como las que hemos visto antes ¿No puedo moverme? Ah, vale Vale Vale, pues Aquí es donde comenzamos ¿Vale? Aquí era como introducción Para coger las armas Y esas cosas Y aquí ya pues A comenzar a hacer misiones Tenemos que ir a La oficina del sheriff Este nos da una misión Vale Hay que matar seis zombies Aquí hay que tener cuidado ¿Veis? Aquí tenéis cuidado Porque os llamamos la atención Aquí podríamos coger eso Vamos a matar Por el primero de estos Tomando un grupo de tres Hemos hecho la La misión esa Y tenemos que Que saltar en los coches Para las alarmas Buah, aquí vienen más Uf, los han dejado tibios Y nada Hay que ir haciendo misiones ¿Veis que pone tier 3 de 5? Pues esa es como una serie de misiones Para completar La misión principal esta Esta es la principal de todas La azul Que es la de historia Y estas pues Vamos haciendo Pues nada gente Lo he dicho Si queréis jugar Tenéis 10 días de Para probar el juego Debajo en la descripción Os dejaré El enlace Para que podáis descargarlo Y jugar Ya me diréis Que tal Si os ha gustado O no os gusta O ya habéis probado cualquier cosa ¿Vale? Pues nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias por ver el video!